El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Maldonado Bonilla, señaló que el recurso de 4.5 millones de pesos que recibirán resultado de un ajuste trimestral positivo será destinado para mejorar la infraestructura judicial y consolidar algunos proyectos, además de incentivar el uso de herramientas tecnológicas. Básicamente también lo estamos enfocando a darle suficiencia presupuestal a esas partidas que fueron primero disminuidas en el ajuste trimestral negativo y en segundo lugar lo estamos destinando ya al cumplimiento de metas específicas del plan estratégico institucional, es decir, yo ofrecí, me comprometí y los plenos me aprobaron el hecho de que íbamos a equipar una segunda sala de oralidad aquí en Ciudad Judicial, que íbamos a utilizar muchísima tecnología en los procesos. Entre los trabajos también se contempla la apertura de un centro regional de justicia alternativa, la unidad móvil de justicia itinerante, que atenderá en municipios, además de la dignificación de espacios judiciales en donde se pueden hacer tareas de capacitación y profesionalización. Maldonado Bonilla también expresó que es necesario eficientar recursos. Estamos nosotros trabajando y eficientando recursos, generando ahorro, haciendo más con menos, redistribuyendo, reorientando, entonces bajo ese esquema vamos muy bien y yo espero cerrar el año el ejercicio con muy buenos números y sobre todo a mí me queda muy claro, los proyectos que tengo para el Poder Judicial no se van a detener por la falta de recursos, tenemos que ser lo suficientemente responsables y capaces para orientarlos y en este momento pues bueno hemos recibido toda la solidaridad desde luego del gobierno del estado. El magistrado dio a conocer que se han generado ahorros cercanos a los dos millones de pesos sin que se vean afectadas las labores del Poder Judicial. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.